Ya sé, ya sé, ya sé Apenas he regresado y me volví a desaparecer Pero discúlpenme, tenía demasiadas cosas que resolver Se les está diciendo, dando la cara por este hermoso país En Río nos dimos cuenta que así como hay atletas muy guapas También hay atletas que no se quedan atrás Digo, digo, no se rifaban nada más en los olímpicos También les gustaba tirar rostros Que digan, no, no, no No solo son guapos, también son buenos atletas Pero también, como siempre, no faltaba el clásico No, míralo ese, si segurito es ley, se le ve en la cara O sea, por favor, que no te dejes aprender Seguro es ley Eso decimos siempre y todos, no se hagan Yo los he visto y escuchado Pero eso solamente significa una cosa Tu envidia hablando No quieren aceptar la realidad Y es que en verdad son algo así ¡Fuera! ¡Vámonos! ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! ¡Córrele, córrele, 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 córrele ¡Oye! Ya se nos fue Río Pero queda toda una temporada por delante Por eso ahí les van algunos de los futbolistas más rostros Que estarán rifándose esta temporada que empieza ¿Qué? ¿Necesitan algo más? Por favor no me hagan jotear más de lo que ya lo voy a hacer La neta ni cómo negarlo James se enamora hasta en su forma de bailar También sus looks Alocados Y hasta haciendo banca Es más, es más Tizi, ven Si se lo encuentran es como el doble de James Rodríguez Y viéndolo bien Un poco le de el feo, ¿eh? Tal vez no tenga la efectividad de mi amado Chicharito Tal vez no noten partidos importantes Tal vez no gane nada en su club Ni con selecciones Tal vez sea un tronco Es más Hasta podría decirles que es el Eduardo Herrera francés Nadie le niega lo rostro que está O sea Él con pura cara salva toda la temporada Es como cuando Javier Cortés anota con Pumas en la temporada Aunque sea de rebote Y ya todos le perdonaron la vida y les quitó el sueldo Esa barbita Ay, truco, truco Ay, esos tatuajes todos marcadotes en su cuerpezote Ay Y sus malditos goles en los partidos importantes Acerte de la fea y la bonita le desea Mentira Mentira Ese güey es guapo y tiene una maldita suerte de aquellas Dos finales de Champions marcando Y el gol decisivo en la final de la Supercopa Ya nada más le falta tener novia guapa Vale Hasta aquí la lista En la cual debo reconocer que me hicieron falta algunos jugadores como Marquisio, Buffon, Piqué, Lariún Pero nuestras jueces No lograron ponerse de acuerdo Por lo que tomamos la decisión de no meterlos para evitar compromisos Y un último favor enorme así del tamaño del mundo Mándenle mil tweets a Katie Ledecky Les dejo aquí su cuenta Para que me haga caso Ni crean que es un crush mío de los olímpicos No, cerca Solo quiero que me siga Y un día con mucha pero mucha suerte Esté aquí pagada con ustedes para hacer el vlog Bueno y tonovers Nos vemos la siguiente semana con el videoblog Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales Suscribirse Dejar sus comentarios acá abajo Darle like Y creo que ya Nos vemos la siguiente semana Bye Chau